El 31 de mayo vence el plazo de la entrega de utilidades para personal morales. Por el momento, no se ha recibido ninguna queja en la inspección local del trabajo. Sin embargo, pudiera haber alguna situación al respecto después de esta fecha, por lo que los trabajadores se pueden dirigir a la dependencia a presentar su caso. Comenta Mariana Grijalva, inspectora local del trabajo. Si todavía no hay reparto de utilidades a algunos trabajadores, pues hacemos la invitación de que puedan venir a levantar una queja y citar a la parte patronal para efecto de verificar si hubo una utilidad a repartir. A través de la verificación de la declaración anual de la empresa, se corroborará que no haya tenido utilidades. En caso contrario, se debe realizar el reparto correspondiente del 2018. Si hay una utilidad, pues aquí ya lo manejamos y ya vemos qué utilidad o cuándo se le puede entregar su utilidad al trabajador. La inspectora menciona que la cantidad de utilidad a recibir depende de la cifra declarada por la empresa y ésta se reparte entre los trabajadores de la misma. Comenta que en ocasiones, si no hay utilidad reflejada, el patrón otorga a su consideración alguna compensación como agradecimiento. Sin embargo, no es obligatorio. Cabe aclarar que para las personas físicas, el plazo vence hasta el 30 de junio. Iván Mesa, Meganoticias.